Así Así Como se arroja de costado un papel viejo Así mi alma tu imagen arrojó Así Como se marcha la noche con el día Así Como se aleja un velero hacia el tamar Así Como se escapa el agua entre los dedos Así Te deje ir Sin meditar Mas hoy que estoy tan solo y tan cansado de llorar Quiero saber si tú querrías regresar Junto a mi lado para amarnos otra vez Tal vez Tal vez Estés pensando que no quiera Y ya de ti Y ya de ti Ese calor que alguna vez yo te pedí Y que después Y que después abandoné Así 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 Mas hoy que estoy tan solo y tan cansado de llorar Quiero saber si tú querrías regresar Junto a mi lado para amarnos otra vez Tal vez Tal vez Tal vez Estés pensando Que no quiera ya de ti Así Ese calor que alguna vez yo te pedí Y que después abandoné Así 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 Y